riley jenson es una modelo curvy de talla grande de nueva zelanda diplomática de marca youtuber visionaria de negocios cabildera de inspiración corporal estrella de instagram creadora de contenido modelo de acondicionamiento físico bloguera de bienestar y potencia del entretenimiento en línea fue traída al mundo el 12 de febrero de 1996 en waynington nueva zelanda su misterioso signo es acuario ella es de kiwi drop con identidad multiracial es representante de imagen de geoneora y fasionova curve riley reside actualmente en su lugar de nacimiento riley obtuvo un lobo solitario de ciencias de la salud en paramedicación de una famosa escuela en nueva zelanda el 18 de marzo de 2018 riley también cuenta con el respaldo de la administración de modelos severi australia y la organización de administración de modelos neon comenzó su carrera de demostración en 2015 después de un gran cambio de pérdida de peso se hizo conocida por su pragmática reducción de peso de 115 kilogramos a 90 kilogramos riley muestra su efectivo cambio de reducción de peso en sus cuentas de entretenimiento virtual especialmente en instagram es directora ejecutiva organizadora y propietaria de jorge josefi remy viriley en su profesión de demostración ha trabajado con algunas de las mejores marcas de ropa como bienestar de lujo fasionova curve tienda de inicio hay no se haña detalles encantadores que fácilmente pasan desapercibidos rex enter sark o bambistore geoneora y algunas más sus seguidores en instagram ronda los 434 mil su patrimonio neto es de 600 mil dólares las fuentes de sus ganancias incluyen demostraciones avances de marca y anuncios ella mide 5 pies y 7 pulgadas de alto y pesa alrededor de 90 kilogramos su tono de cabello es castaño y el tono de sus ojos son avellana tipo de cuerpo voluptuoso estimaciones del cuerpo tamaño del busto 44 pulgadas tamaño de la sección media 37 pulgadas y tamaño de la cadera 52 pulgadas el estado de su relación es ahora oscuro como en el momento de escribir este contenido recuerde comprar ofrecer como y comentar en este feed para obtener vídeos más cautivadores y muy agradecidos por verlos y Gracias por ver el video.